¿Cuál fue la producción de la primera temporada? A nivel internacional y era muy interesante poder tener una producción local y demostrar que lo podíamos hacer muy bien. Pues mira, encontraréis que hay muchos más coches, aparte de los coches americanos y europeos, hay muchos más coches españoles. De hecho, creo que antes lo ha dicho Fernando también, tenemos un Pegaso, hay muchos más coches españoles, tanto en las tramas principales como en las subtramas. Hay mucha más mecánica, que esto también era una falta que teníamos en la primera temporada. De ahí que toda la campaña de promoción sea también que por fin José Vicente se mancha las manos, ¿sabes? Y vemos mucho más los procesos de mecánica que son muy interesantes. Y sí que es cierto que la parte más real y la parte más familiar, esto sí que lo hemos disminuido, justamente para potenciar más la mecánica. Y bueno, y las tramas principales que son cuatro cochazos impresionantes y las subtramas también que hay muchos personajes y muchas cosas que os gustarán. ¿Cómo se mueve? Pues en realidad es todo un trabajo creativo, o sea, es un poco lo mismo. Y entonces lo que sí que solemos hacer es buscar a los mejores, o sea, nosotros tenemos nuestros departamentos propios de contenido a nivel de creatividad y se piensan los programas, pero luego buscas a los mejores para poder llevar a cabo esos programas. Y nosotros encantados en hacer cualquier tipo de programa. Y es la continua obsesión por la búsqueda de talento. Nos pasamos el tiempo buscando talento, tanto en caras, talento creativo, talento interno, talento externo. Es la obsesión de la productora. Sí, empezaremos, tenemos un rodaje de una película este verano, por lo tanto empezará un poquito más tarde. Empezará yo me imagino que a finales de septiembre, octubre, porque André Huiberto está en el rodaje. Porque se va reformateando, es uno de los programas donde es la obsesión, igual que otros, de que cada vez vaya creciendo y vaya cambiando de alguna manera. Y va creciendo y va creciendo también con nuevos temas, con, bueno, al final es eso, es la obsesión por crecer. Yo creo que no, pero lo intentaríamos, si llegase ese momento, pero yo creo que es un programa muy personal, pero nunca se sabe, hay algún caso, digamos, Chester, que ha cambiado de presentador y está funcionando bien. Ha sido un parto largo, pero muy deseado. Exacto, pero la criatura es maravillosa y todos muy felices. No, el parón fue simplemente porque la cadena pasó de ser en abierto a ser de pago y, bueno, ya sabéis que es todo el cambio de directivas y es televisión. Pero bueno, como mínimo con final feliz. O sea, qué contentos. Hay mucho por enseñar, son muy... Bueno, aparte, piensa que ellos, claro, son unos personajes y que, claro, su modo interior y su vida da mucho juego. Tenemos afinidad con todos los canales. Claro, sí que es cierto que ahora nos estamos enfiazando mucho en los canales temáticos, supongo que también porque tenemos una forma de trabajar, que cuidamos mucho la imagen y somos muy detallistas y tal, pero vamos, trabajamos con todas y... Nos encanta trabajar con todas, claro. Y el reto de los con los que no trabajamos, queremos trabajar, ¿no? El reto está ahí. Todo el mundo quiere que se le vea. Sí. Tenemos muchos, lo que pasa es que no podemos todavía, todavía no podemos contar. No, pero bueno, sí que la continuidad de Divendras, que es el programa que tenemos diario, el magazine diario en TV3, salvados, en el aire, todos estos. Estamos ahora grabando economía en culos para TV3 también. Exacto, ahora estrenaremos también con el programa del Mago, que también lo hemos producido nosotros, que es el Mago Pop 48 Horas Con, que se emitirá ahora en julio. Seguiremos también emitiendo Mago en octubre. O sea, bueno, vamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.